Estamos solos en la calle, en nuestra casa, y de repente nos tomamos una inocente foto. En cabina, testigos que revelarán fotografías terroríficas que le helarán la sangre. Este sábado, 8 de la noche, retratos del más allá, fotografiando fantasmas. En viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi, por Radio Capital, tu opinión importa. Un paseo con ovnis, espíritus y extraterrestres no pasa en un viaje de todos los días. Pasa en un viaje a otra dimensión. Un programa paranormal que no lo escuchas en ninguna otra frecuencia. Un espacio para descubrir espacios donde lo irreal cobra sentido y el misterio no se oculta. Viaje a otra dimensión con el Dr. Anthony Choi. Los sábados y domingos desde las 8 de la noche. Solo aquí, por Radio Capital, tu opinión importa.